Música Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es una embajada y Melames el derecho internacional. Pases otro chiste como ese y te vas de aquí. Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Otro día, otra humillación internacional. El segundo día de sesiones en la OEA vino con una nueva tanda de humillaciones y una votación que ubica a Ecuador como el lobo solitario de la diplomacia mundial. Y mientras eso pasa, la asamblea era el circo que siempre fue. Las comisiones se cruzaron con objetivos de manipular el contexto político y la asamblea se convirtió en un bochornoso espectáculo. Y habló Javier Muñoz. Como si fuera poco, el juicio que involucra al ex vocal del Consejo de la Judicatura dejó algunas declaraciones escandalosas. Y el Dani se la sacude. Roy Gelcri se va del país por asuntos personales, pero no sin antes dejar una declaración para todos. Eso no es sobre diplomacia, esto es para echarle tierra a la consulta. Hoy fue el segundo día de la sesión de la OEA que discute la invasión de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana el viernes pasado. De entrada, ya ayer nos dieron una tunda diplomática. Todos los países de la región, hasta aquellos que siempre fallabas mencionar en los exámenes de geografía, rechazaron enérgicamente la decisión del gobierno ecuatoriano. Una condena enérgica al asalto a la embajada mexicana en Quito. Una abrumadora mayoría está condenando este asalto a la embajada de México. Votos a favor, uno en contra de Ecuador. La abstención del Salvador y la ausencia de México y de Venezuela. La resolución de 10 puntos propuesta por los gobiernos de Colombia y Bolivia, y apoyada por Estados Unidos y Canadá, condenó a sí mismo los actos de violencia contra... Ah, y también el presidente de la OEA, Luis Almagro, se lanzó una frase que dejó a todos pensando. La solución al conflicto, según el señor con rostro sereno, es volver al estado anterior antes de pensar en cualquier negociación. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso que Glass vuelva a la embajada? Pues, eso está difícil porque encima la embajada está cerrada. De volverle el asilo político, pues México nunca se lo quitó, sino que Ecuador lo sacó del territorio mexicano. Pero, ¿saben qué? Creo que el estado anterior quiere decir que Glass rejuvenesga y vuelva a ser un niño con sueños y aspiraciones y que nunca, nunca, nunca pase por la política nacional. Hijo, una vez que empiezas no puedes interrumpirlas. Pero eso no fue todo. Hoy la OEA presentó una resolución donde exhortan a Ecuador y casi, casi que le dicen que lo que hizo va a traer consecuencias a largo plazo. Esa resolución fue votada por 30 países y adivinen cómo quedó esa votación. Pues... 29 a 1. ¿Cómo? 29 a 1. ¿Cómo? 29 a 1, ¿ya? 29 a 1. 29 países votaron a favor de México y uno a favor de Ecuador. Y sí, ese país que votó a favor de Ecuador, pues fue Ecuador. ¿Eso querían escuchar? ¿Esa vergüenza diplomática mundial? Bueno, ahí está. Pero, hey, al menos esperanzas podemos empatar. Al menos eso dice Baby Torres. Así que, creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. Pero esas consecuencias también se pueden ver acá. La asamblea amaneció hecha un circo de nuevo. Aunque, para mayor información, hemos contratado un pasante para que nos hable al respecto. Buenas, buenas. Aquí un pasante completamente despreciado para conversarles de lo que pasó hoy en el Cirque du Asamblee. El legislativo viene arrastrando un escandalito bien estúpido, pero súper importante desde el sábado pasado. Pero para eso les voy a dar algo de contexto. El sábado, luego de la decisión diplomática más escandalosa de la historia republicana y probablemente el momento más incómodo para ir a un restaurante mexicano, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Pamela Aguirre, asambleísta correísta, y con mayoría de esa misma bancada, llamó a comparecer a la ministra de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, a Gabriela Sommerfeld, canciller, y a Don Bolsas, alias el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Esta comparecencia debía ser hoy a las 8 y 30, hoy miércoles, pero aquí es donde viene el problemita. Todo se debe a que el asambleísta y Fredo Corleone devaluado, Jonathan Parra, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión de Mayoría Oficialista, este señor decidió llamar a comparecer a los mismos ministros sobre el mismo tema, el mismo día, y solo 10 minutos antes de la comparecencia de fiscalización, generando desde luego un problema de lo más estúpido y demostrando que tiene la misma voluntad de trabajar que la de generar problemas. Pero bueno, la Comisión de AIPAM vio esto rápido y al poco rato cambió la hora, pasándola para las 7.30. Recordemos que todo esto pasó el sábado, es decir, después hubo varios días en los que parecía que la cosa iba a quedar ahí, pero no. El día de hoy, en plena madrugada, Alfredo Corleone de Las Acacias decidió cambiar la hora de su convocatoria a las 6 y 50 am. Fiscalización quiso reaccionar, cambiando la suya a las 6 y 45, pero ya no pudo. Intentaron iniciar la sesión, pero los miembros de la comisión que pertenecen al partido de gobierno no fueron, dejando el asunto sin quórum y atrayendo a todos a la otra comisión donde se armó el zafarrancho. Lo mejor de todo esto es la foto de Gabriela Sommerfeld tapándose los oídos mientras AIPAM le grita. Es que entiéndanla, los únicos gritos que Sommerfeld ha escuchado es el de todos esos pasajeros que nunca recuperaron el dinero de sus boletos de Cuaer. Pero lejos de chistes, hablemos de Jonathan Parra de nuevo. El asambleísta dijo el día de hoy, antes de la comisión, que buscaba que la sesión sea pública. Porque esta sesión debe ser pública y no va a serla a todo el país. Pero después apareció Valentina Centeno, quien vendría a ser la Tom Hagen del gobierno, y le susurró algo al oído. Y en ese mismo rato Parra salió a decir que declaraba la sesión reservada. Y ustedes se estarán preguntando por qué les pagamos el sueldo a esta banda de desperdiciadores de tiempo. Y la verdad yo los entendería, pero mejor déjenme resumirles por qué es que el gobierno estaba tan ansioso de controlar la comparecencia de sus ministros. Bueno, resulta que el gobierno mexicano va a poner su denuncia a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Y eso iba a ser hoy. Hasta que se enteraron que Palenzo y Sommerfeld iban a hablar. Y como sabían que la cosa no pintaba bien para nosotros, iban a agregar las declaraciones a su demanda. Pero como la sesión fue declarada reservada, no se pudo. ¿Pero por qué este país no da tregua? Mientras todo eso pasaba, el ex consejero del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, declaraba y cantaba mejor que Pavarotti. El señor Muñoz decidió cantar en tono Correa, Glass, Lazo y demás. No dio tregua a nadie. Primero mencionó que Correa había hablado con él para darle apoyo, para emocionar a Wilman Terán. Después de eso, Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizarte, darte el apoyo político en el bloque. Pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Pero también mencionó a miembros clave del gobierno de Lazo, como Aparicio Caicedo, de quien dijo que recibió presiones de distintas índoles para sacar a Iván Saquicela de la Corte y para regresar a Guadalupe Lloria a la presidencia de la Asamblea. Ay, papá. Máxima operación, amigo. Y mientras tanto, ¿el presidente? Bueno, Rogel Cris se va. ¿Cómo? ¿Cómo? Así como lo escuchan, en medio de una de las crisis diplomáticas más graves de la historia republicana, mientras la coyuntura nos arrastra con líos legislativos y mientras seguimos en un conflicto armado, el presidente envía un comunicado a la Asamblea para avisar que se va del país desde hoy hasta el 13 de abril por motivos personales. Y como sabemos, la vicepresidenta está en Israel. Así que sí, muchachos, el presidente de la República durante estos días eres tú y los amigos que hiciste en el camino. ¡No te vayas, chavo! Ustedes ayúdenos a ser presidenciables dando like y comentando. Y tengan siempre diplomacia, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.